De abajo, de abajo, de abajo. De abajo, de abajo, de abajo. De abajo, de abajo, de abajo. Míralo, míralo. Ya casi, ya casi. No, 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 no lo coja así, que vas a salir de aquí. No, 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 no lo cortes, lo cortes, lo cortes, lo cortes. Uy, marica, ese hijo de puta. Ya casi, ya casi. Uy, marica. Uy, marica. ¡Ay, marica! No se había jodido, marica. Mira con ese animal lo que tenía. Muéstrale, muéstrale. Uy, marica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Murga, mire, Murga. Murga. Yo le dije que no lo jalaran. Deja la punta, huevón, a la cabeza. Marica, le aponte. ¡Muy, marica! ¡Aaah! Venga, venga. ¡Cogerla en la mano! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 Quien perdonados. Quien perdonados. Quien perdonados. Quien perdonado. Gracias. 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 Mira, se explotó, mira. ¿Tú crees que yo me iba a perder esto por ir a poner tratamiento? Mierda, ya vas a sentirte mejor. Ya, ya. Ya, ya salió que hijo de. Todavía está. Ah, huevo.